Por más, yo te separé, te conocí, antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones esperan por ti, corazones anhelan, oídete, nunca digas que no pasas de un niño. Mira con mis ojos, mis promesas son para ti. Conozco tus sedores y defes, seré tus límites y deseos, aún así te quiero usar. Soy aquel que de la nada hace todo, aquel que va a cambiar el mundo, por otro pasado te llevo a mi futuro. ¿A dónde te envíe? Miras, todo lo que diga dirás, mis palabras están en ti. No temas ni mires atrás, yo sé que tú eres capaz. Por eso te escogí, por eso estoy en ti. Nunca te olvides que yo estoy en ti. Y pasa de mi gracia, pasa de mi gracia, yo me fortalezco en tu debilidad. Te escogí para avergonzarnos, sabio, te escogí para avergonzarnos fuerte. Te escogí, tú eres mío y eso nunca cambiará. Tú siempre serás un profeta de Dios. No importando que pase en tu vida, Juan Carlos, lo que mejor puedes hacer es confiar que él te llamó desde el viento de tu mano. Y que él tiene un propósito para tu vida. ¡Aplausos!